Hola mi amigo Edito de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito con tu amigo Domingo Freire y hoy te voy a hablar acerca de la multiherramienta oscilatoria Word Pro. El uso de esta herramienta es bien interesante y he visto muchas veces que la utilizan de manera inadecuada, por eso decidí hacer este video para enseñarte su uso correcto. Lo más importante es que sepamos que va a ser muy frecuente en el uso de demoliciones y remodelaciones y también nos puede asistir muy bien en el momento de las instalaciones, porque puede haber ciertas ocasiones en las que esta sierra sea la correcta utilizar, pero jamás debemos utilizarla como sustituto de otras sierras que son más efectivas en su trabajo nativo. Para hacer un corte recto, si eres carpintero, lo ideal es utilizar tu sierra circular o tu sierra de banco, tu sierra de mesa o incluso utilizar tu sierra ingleteadora. Igualmente, si vamos a hacer un calado y estamos cómodos trabajando con nuestra sierra de calar, pues es la óptima a utilizar. Normalmente vamos a utilizar esta sierra cuando estemos haciendo cortes de inmersión, cortes que son un poco incómodos y que no nos permiten colocar este tipo de sierras de manera tradicional. Igualmente, no debes utilizarla en sustitución del esmeril o amoladora eléctrica, porque simplemente tienen un uso diferente que vas a ver ahora en este video. Esta herramienta Word Pro nos viene en este bolsito para transportarla con comodidad y nos trae múltiples accesorios. Y en la caja de descripciones te voy a dejar los enlaces para que puedas entrar a la tienda de Word Pro y conocer mejor las características y adquirirlas. La multierramienta oscilatoria nos trae varios accesorios. Recordemos que no solamente es una sierra, también tiene otras funciones, por eso su nombre, multierramienta. Entre los accesorios de corte que nos trae, nos trae estos que vemos por acá. Unos, como verás, tienen una punta plana, que son para cortes de inmersión, porque en eso es especialista este tipo de herramientas. Igualmente nos trae estas que tienen un borde redondeado, que nos permite hacer un movimiento más fácil y entrar con esta herramienta oscilatoria. De manera que sepamos que las hay para plástico y madera, que es un material más blando, y las hay para metal y madera, que son un material un poquito más duro y los dientes son un poquitín más chiquiticos. De esos tenemos estas dos variantes y estas dos variantes. Igualmente por aquí podemos ver una espátula, que nos va a servir para raspar, ayudados con el movimiento oscilatorio mientras trabajamos con la herramienta. Y por aquí tenemos un accesorio bien interesante, que es el accesorio que nos funciona para lijar superficies. Fíjate que además de ser triangular, cosa que nos va a permitir entrar en las esquinas, tiene velcro o cierre mágico, como lo llaman en algunos países, y nos trae todas estas lijas, desde una lija gruesa, número 60, hasta una más fina, número 240. Y al tener en esta parte la superficie de velcro, pues simplemente la podemos adherir y queda firmemente sujeta para trabajar en nuestra herramienta. Para manipular la herramienta cuando no la vas a usar, recuerda que debe estar desconectada de la corriente. Una vez que sabemos esto, podemos colocar cualquiera de los accesorios, que en esta parte tienen un acople que es universal, por lo que le funciona a tu multiherramienta Word Pro cualquier marca de aditamento que vayas a colocar. Y esta parte va a ir colocada acá en tu herramienta. Para colocarla tenemos que zafar la seguridad, acá lo corremos hasta el final, volteamos nuestra herramienta y vamos a colocarla de esta manera. Hacemos que todos estos puntitos, todos estos pines, entren en esas pequeñas ranuras. Ahí colocamos y una vez que están insertos, sujetamos, volteamos la herramienta y corremos hacia atrás la seguridad. Fíjate que una vez que esté perfectamente cerrado, se abrió un dispositivo que sujeta firmemente cualquiera de los aditamentos que coloquemos en nuestra herramienta. Todos los accesorios tienen dos niveles. Uno que va a estar un nivel más abajo y otro que va a estar un poquitico más arriba, que es donde sujetamos a nuestra herramienta. ¿Para qué es esto? Para que siempre haya una distancia entre la herramienta y la superficie donde vamos a trabajar. Porque si vamos a trabajar en una superficie plana y la colocamos de esta manera, moviendo nuestra herramienta de esta forma, no vamos a tener contacto entre la superficie que trabajamos y la conexión a nuestra máquina. Si quisiéramos colocarlo mal, pues al invertirlo podríamos colocarlo, cosa que no es correcta. Siempre vas a colocarlo de esta manera. En los aditamentos o accesorios que son como este de acá, pues es únicamente colocable de esta forma, porque si lo volteáramos no entraría y no sujetaría. Por lo tanto, siempre tienes que estar muy pendiente de esto cuando estés trabajando con este tipo de accesorios planos, bien sea cierras o la espátula. Si la colocas al revés, nunca vas a poder trabajar en una superficie plana sin que primero te pegue la parte donde conecta tu máquina a la hoja de corte. Obvio, ¿no? En la parte superior de la herramienta tenemos el interruptor de encendido y apagado. Y aquí abajo tenemos el control de velocidades. Tenemos seis velocidades y funciona igual que en una sierra. A materiales blandos podemos utilizar mucha velocidad, cinco o seis si vamos a cortar madera o plástico. Y si estamos utilizando un material duro, como podría ser intentar cortar un tubo de un material no ferroso, como podría ser cobre o aluminio, pues tenemos que utilizar menos velocidad. En la tres o en la cuatro funcionará perfectamente nuestra multierramenta oscilatoria. El accesorio para lijar es muy parecido a los redondeados. Fíjate que tiene esta parte un poquito más levantada para que podamos entrar y sujetarla con comodidad. De esta manera queda firme y podemos trabajar cualquier superficie de manera plana. Y algo que es muy importante es que este accesorio tiene esta punta que te va a permitir trabajar fácilmente y llegar hasta las esquinas cuando estés lijando. El acople universal y multiposición de esta herramienta es muy importante porque muchas veces no vas a poder colocar el accesorio de manera frontal porque vas a estar metido en una posición en la que no estás cómodo trabajando con la herramienta de esta manera y te va a convenir colocarlo de lado como sería este caso. Puedes colocarlo acá igualmente. Cierras acá y es muy útil si vas a trabajar de esta manera. Una característica importante de esta herramienta es que es bastante ligera por lo que podrías pensar que puedes utilizarla con una mano y normalmente a menos que te veas obligado no es lo correcto. Te recomiendo que dentro de lo posible utilices tus dos manos. Una te va a dar la fuerza y la buena sujeción y la otra te va a servir para direccionar el corte o lo que estés haciendo con tu herramienta. Fíjate por ejemplo si tú trataras de hacer un corte de inmersión en esta superficie y lo tratas de hacer con una sola mano es muy difícil que evites este movimiento luchando contra el movimiento oscilatorio de la propia máquina. Lo ideal es que esta te dé el agarre firme con tu mano izquierda en este caso y con tu mano derecha vas a sujetar de esta manera bien apoyado la superficie para lograr este movimiento y tener un mayor control en el corte. Además de los cortes de inmersión esta herramienta es muy útil para hacer cortes al ras de superficie para lo cual aunque agarres tu herramienta con las dos manos también va a ser muy importante que la parte plana de tu hoja de corte la apoyes firmemente de la superficie y vayas trabajando sin forzar la máquina solamente permitiendo que su velocidad de oscilación te permita el corte adecuado. En definitiva lo importante es que sepas que sujetando tu herramienta con las dos manos es correcto casi cualquier agarre con el que estés alejado de la superficie de corte eso quiere decir que puedes utilizarla agarrada así y trabajar de esta manera también es correcto trabajar sujetándola de esta forma para con esta mano tener una noción de cómo te estás moviendo y puedes trabajar de esta forma o si colocas en un lateral la hoja hacer cortes de esta manera lo importante es la sujeción firme de la herramienta mientras estés trabajando ¿Te está gustando este video? pues dale click a me gusta suscríbete al canal y me hagas muy feliz con super gracias 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 por ver el video 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 Estos accesorios no son para toda la vida Cuando se les degasten los dientes de corte Pues ya no va a cortar tan óptimamente tu herramienta Pero en la caja de descripciones te voy a dejar los cenarces Para que puedas adquirir los nuevos Y funciones de maravilla tu herramienta Espero que te haya gustado este video Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela No olvides darle me gusta, comparte, comenta este video Y suscríbete al canal No te vayas ahí porque te voy a dejar un par de sugerencias Muy buenas para que aprendas carpintería y bricolaje En este es tu canal favorito Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video